Este es el tema de los sentidos. Hoy vamos a tratar el sentido de ver. A ver, ¿con qué yo veo? Yo veo con mis ojos, ¿verdad? Tengo dos ojos y con eso yo puedo observar todo lo que está a mi alrededor. Puedo ver. Ese es uno de los sentidos que tiene el ser humano. A ver, Rubén Shen, ¿con qué tú ves? Con los ojos. Muy bien. A ver, Dylan Garcés, ¿con qué tú ves? A ver, Emma Gil. A ver, Emma, ¿con qué tú ves? Muy bien, Emma. Puedes encender el audio para escucharte. Con los ojos. Eso, muy bien. Ese es uno de los sentidos que tiene el ser humano. Hoy estamos tocando el tema de el sentido de ver. Nosotros podemos observar, como estamos dando ahorita mismo clases virtuales, ustedes me ven y yo los veo a ustedes. Bien, vamos a buscar nuestros lápices de colores, los crayones, porque vamos a pintar, ¿sí? Vamos a pintar el libro. Ustedes están viendo un libro, ¿verdad? Están dos niños. A ver, Sebastián, enciende el audio, mi amor. Voy a hacerle unas preguntitas. A ver, Sebastián, ¿qué estamos viendo en la página que estamos tratando? ¿Cuántas personas hay? Dos. Eso, Sebastián, muy bien. Hay un niño y una niña. Excelente, Sebastián, muy bien. Leyendo a un libio. Guau, Sebastián, excelente, muy bien, ¿vieron? Ese es uno de los sentidos, todo lo que nosotros observamos, todo lo que vemos, eso es lo que nosotros vamos a mostrar, vamos a hablar. A ver, vamos todos con nuestros crayolas y vamos a pintar el libro que tiene la niña y el niño. Buenos días, Maestra. Buenos días, Camila Castillo. Buenos días, vamos a trabajar la página 301 del libro Quiero Prescolar B. Con el tema de los sentidos y empezamos primeramente con el sentido de ver, de observar con nuestros ojos. Vamos a buscar nuestro lápiz de colores, nuestros crayones y vamos a pintar el libro que tiene el niño y la niña leyendo. Bueno, vamos a pintarlo. No es hora de pintarlo. No es hora de pintarlo. No se le puse mi lente, estaba arreglándolo. En el libro, Maestra, está abierto. Es la página 301 del libro Quiero, el grueso. Ajá, 301. Sí. Sí. Listo, a la orden. Con el tema La Vista, que es todo lo que nosotros vemos, observamos. Y vamos a proceder a pintar nuestro libro que tienen los dos niños aquí. Vamos a pintarlo. Recuerden que cuando nosotros vamos a pintar, nosotros debemos pintar adentro del contorno. No podemos salirnos del contorno. Y cómo debemos pintar en una sola dirección. Ustedes eligen la dirección. Si gustan, pueden pintar como la canción que dice. De arriba hacia abajo, señor pintor. De arriba hacia abajo, señor pintor. Y la otra forma es, de un lado al otro, señor pintor. ¿Cómo, mi amor? No importa, mi amor. Vamos a buscar los lápices de colores para colorear nuestro libro. La página 301, mi amor. Vamos a trabajar la página 301 y vamos a pintar el libro. Es esta, mi amor, ¿ves? Es esta, mi amor. Es esta, mi amor. Es esta, mi amor. Es esta. Vamos a pintarla. Vamos a pintar el libro que tienen los dos niños. Los dos niños que están sentados leyendo. Eso es lo que vamos a pintar, el libro. Y sin salirse del contorno. Vamos a pintar, como la maestra le dice, en una sola dirección. No podemos pintar así, ¿ves? Desordinado, no. Vamos a pintar en una sola dirección, como la maestra indica. De arriba hacia abajo, señor pintor. ¿Qué página es, disculpe? La 301. 301, gracias. Sí. 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 A ver. A ver cómo vamos Rubén She. Ya terminó. Sí. Gracias.